... Nada intensa en Ecuador, hablamos del juicio político al presidente Guillermo Lazo y lo venimos analizando con Aleloca hoy día de... Día clave, exactamente, finalmente llegó el día hoy martes a las 10 de la mañana hora de Ecuador comienza a debatirse en el recinto parlamentario este juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por el cual podría quedar finalmente destituido. ¿Hay posibilidades de que eso ocurra finalmente? Hay posibilidades, tiene que juntar 92 votos para la destitución de 137. El gobierno confía en que no se va a llegar, pero la oposición confía en que se van a lograr los votos suficientes y también hay que recordar que es un parlamento con mayoría opositora. Sobre todo del correísmo que en realidad son los que están impulsando junto con otros partidos de oposición este juicio político contra Guillermo Lazo y recordar que también Lazo va a ir esta misma mañana al Parlamento de la Asamblea Nacional a presentar su defensa. Claro, tiene posibilidad de ofrecer sus argumentos frente a la Asamblea. ¿Asamblea qué? Quería destituirla, ¿no? Claro, bueno, esa es en realidad la respuesta que tendría Guillermo Lazo preparada. Uno de sus principales asesores el día de ayer dijo que tenía el decreto de muerte cruzada preparada. Pero no rarísimo, porque los que no siguen, los que no seguimos la política internacional día a día, cuando leímos decreto de muerte cruzada, pensamos cualquier cosa menos en lo que implica el cierre de un Congreso o de un Parlamento. Claro, bueno, por fuera de Ecuador suena bastante raro este nombre. La verdad es que se trata de una facultad presidencial para cerrar el Congreso y convocar elecciones anticipadas, inclusive de presidente. Lo cual tiene algunos problemas legales, hay que decirlo, porque hay que ver si es constitucional que el presidente, antes de ser destituido, justamente recurra a este mecanismo. Dicen que no tendría legitimidad para hacerlo, pero repito, el asesor principal del presidente dijo que ya estaba listo el decreto. Ale, ¿nos recordás aunque sea dos o tres puntos por los cuales se está impulsando este juicio político hacia Lazo ahora, en un ratito nada más a partir de las 10 de la mañana? Sí, la causa en realidad, recordar que Guillermo Lazo está acusado de varios delitos de corrupción, pero el Tribunal Constitucional admitió solo uno en particular, que va a ser supuestamente, bueno, la causa por la cual ahora se los va a juzgar y puede quedar destituido como presidente. Tiene que ver con un delito de corrupción, de malversación de fondos vinculado a una empresa estatal ecuatoriana, Flopec, que es una empresa de transporte marítimo de hidrocarburos, junto con, en realidad, un contrato que se firmó entre esta empresa, junto con una empresa que se dedica al mismo rubro, extranjera, por la cual se habría ocasionado un perjuicio al Estado de más de 6 millones de dólares. Se está, justamente, lo que se investigó fue todo el desvío de fondos, por supuesto, en favor de la empresa privada extranjera y en contra del Estado, y por esto se lo va a juzgar a Lazo. Claro que sí, en un ratito más información del mundo. Ahora seguimos.